Aquí tenemos una estructura de cómo se relaciona la interfaz ATP Draw, un software que nos permite representar de forma más amigable a los componentes de un sistema eléctrico, el cual tiene un enlace con el ATP. El ATP es un programa que fue desarrollado por la BPA, es un software gratuito, como comentamos, no necesita un pago, pero sí necesita tener una licencia, podemos usarlo solo con una licencia. Los consultorios electromagnéticos son un tipo de fenómenos de una escala de tiempo generalmente muy corta en el orden de los milisegundos, microsegundos, en el cual es importante considerar valores instantáneos para determinar corrientes elevadas o algún fenómeno en particular. A diferencia del análisis de pasores que normalmente se realiza, por ejemplo en un estudio de grupo de carga, aquí necesitamos mayores recursos computacionales. Domina el software número uno en transitorios electromagnéticos. Contamos con doble certificación internacional, inicio 23 de abril.